En la vida tú eliges. La escuela Muncher te ofrece su nuevo bachillerato técnico vocacional en agronegocios. Descubre tu carácter emprendedor, tu capacidad creativa e innovadora. Estudiarás fundamentos de producción agrícola, diseño de planes de negocio, comunicación y liderazgo, investigación científica enfocada al sector, legislación, contabilidad, inglés y tecnología de la información. Además reforzaremos tus valores de responsabilidad, trabajo en equipo y solidaridad. Cuando te gradúes tendrás el conocimiento para elaborar de forma individual, en cooperativa o en asocio para ser productivo. Queremos que seas exitoso, que te sientas útil en la sociedad, que generes para ti autonomía económica y te quedes en tu terruño para que sumes y transformes tu comunidad. Llama ya al 7238-8259 para mayor información o visita nuestras oficinas y matrículate ya para que construyas tu futuro. Escuela Muncher, trabajando juntos a favor de las escuelas rurales de Morazán.